Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. En primer lugar quiero expresar un amplio reconocimiento a quienes en estos casi dos meses y días me permitieron el privilegio de trabajar juntos en este desafío que recién concluyó con el proceso electoral. Al Comité Ejecutivo Nacional, en su conjunto, a las mujeres y los hombres que lo integran, muchísimas gracias por su solidaridad, por su respaldo y por su afecto. A los líderes de los sectores y organizaciones, también a quienes representan las corrientes, expresiones y órganos adherentes. Y fundamentalmente, a toda la militancia, hombres y mujeres, mujeres y hombres de toda la nación, de todo el país, a las dirigencias estatales, a las dirigencias municipales, a los seccionales, a todos quienes tuvieron una responsabilidad en este tramo, en las entidades federativas como delegados o como comisionados políticos y a los cinco coordinadores regionales que estuvieron siempre solidarios en esta tarea. A todos sin excepción, muchísimas gracias. El pasado primero de julio, el pueblo de México votó y decidió alejarnos de manera contundente el respaldo de las urnas. Esta derrota del primero de julio del 2018, sumada a las dos de los años 2000 y 2006, nos obliga a preguntarnos cuál es el futuro de nuestro partido. Primeramente, tenemos que reflexionar por qué hemos llegado hasta aquí, qué hicimos y qué no hicimos. Segundo, tenemos que responder escuchando a la militancia. Ellos son a quienes les toca hoy hablar. No debemos olvidar que siempre ha sido más grande y mejor la militancia que la dirigencia. En tercer lugar, el reclamo histórico de la militancia ha sido la democracia interna para elegir dirigentes y gobernantes. Preguntémonos entonces, ¿por qué hemos desoído siempre esta demanda? Cuarto, ¿cómo vamos a devolver el poder al partido? ¿Cómo construir un partido para luchar por el poder para servir a la gente y no un partido para servirle al poder? Quinto, Quinto, tenemos que aprender de las grandes lecciones. Cuando nos cerramos, no entendimos los cambios de la sociedad. La sociedad se abrió y nosotros nos cerramos. Hoy nos abrimos a destiempo. Sexto, el PNR nació en 1929 y se transformó en tan solo ocho años para dar forma al PRM. Nueve años después se convirtió en el PRI. Desde entonces han pasado 72 años y solo hemos adecuado cosméticamente nuestro partido. Pareciera que no leímos bien el 68, el 88, el 97, el 2000 ni el 2006 y como partido perdimos la gran oportunidad en el 2012. Hoy tenemos que preguntarnos ¿nos cambiaron porque no cambiamos? ¿Y cuál es la transformación real y profunda que requiere nuestro partido? Concluyo en que la transformación futura del PRI debe ser del tamaño de la derrota actual. mi convicción me lleva a pensar que la democracia interna en mi partido es un factor fundamental para mantenerlo vigente en la competencia política. Siempre será mejor una decisión surgida de las bases a cualquier otra decisión vertical por mucho que esta parezca mejor. y aquí hablo con conocimiento de causa. Lo expreso porque he vivido en mi vida política dos experiencias fundamentales. La primera hace 30 años cuando Donaldo Colosio en paz descanse hombre con visión de futuro y José Francisco Ruiz Maciego Bernando Guerrero decidieron abrir al PRI para definir desde la base quien sería el candidato a presidente municipal de Acapulco. En esa ocasión me tocó participar en contra de quien era el presidente de mi partido. Hombre que respeto y le tengo afecto amigo actual. Después cuando quise ser gobernador hace 20 años el PRI también llevó a cabo un proceso interno donde pude participar con compañeras y compañeros de partido de una enorme calidad política y convicción ideológica. En ambos casos la ciudadanía me dio su confianza en las urnas de manera contundente. El proceso interno democrático se había validado precisamente en una elección constitucional. Por eso afirmo que es la democracia interna un camino viable para nuestro partido. De cara al futuro creo en un partido democrático incluyente y cercano a la gente que acompañe causas y sueños de la militancia de los simpatizantes y de los ciudadanos. Creo en un partido donde quepamos todos donde todos podamos participar pero sobre todo creo en un partido que acompaña a los más pobres de México. Creo en un partido donde la gestión social y la respuesta a los ciudadanos sea eficaz y eficiente. Quiero un PRI alejado de la soberbia y del burocratismo. Quiero un PRI que enarbole banderas sociales que se ponga al frente de las causas populares que trabaje en la concreción de los derechos sociales que luche por la igualdad los derechos humanos la libertad y por la atención a los grupos más desprotegidos. Quiero un PRI democrático donde sus dirigentes y candidatos se elijan democráticamente sin cancelar opciones de consenso y de unidad pero siempre privilegiando la opción de surgir de procesos democráticos desde la base que sea la militancia la que decida. Quiero un PRI que interprete y entienda la nueva realidad social porque México a partir del primero de julio es otro y tenemos con humildad que aprender a conocerlo. Nuestro partido requiere de dirigentes sensibles el PRI requiere de dirigentes y legisladores y servidores públicos de tiempo completo para que los dirigentes dirijan los legisladores legislen los administradores administren y los gobernantes gobiernen para renovar y fortalecer la dirigencia nacional de nuestro partido es imprescindible que esta surja de un proceso democrático próximamente he de asumir una tarea parlamentaria a la que debo dedicarme de tiempo completo quiero dejar muy claro porque es mi convicción estoy totalmente convencido que la coordinación de la fracción parlamentaria de nuestro partido en la Cámara de Diputados es responsabilidad de las y los legisladores serán ellos y solamente ellos quienes libre y democráticamente deberán decidir quién será nuestro coordinador yo estaré siempre dispuesto a sumarme a mi fracción en cualquier condición en cualquier circunstancia como siempre lo he hecho con lealtad desprendimiento y pasión partidista por eso en una actitud de congruencia y como decisión estrictamente personal el día de hoy anuncio mi renuncia al cargo de presidente del comité ejecutivo nacional de mi partido nuestras normas internas establecen claramente la prelación de tal manera que a partir de este momento y estatutariamente sustentado quienes deberán de ocupar la presidencia y la secretaría de general serán la maestra Claudia Ruiz Macié actual secretaria general y el licenciado Rubén Moreira en la secreta general quiero expresarte Claudia de manera personal con quien he venido trabajando de la mano siempre coordinadamente estos 70 días que estoy que he estado al frente del partido quiero expresarte mi reconocimiento mi admiración a tu entrega a tu pasión y a tu capacidad cuentas conmigo cuentas conmigo invariablemente en esta nueva responsabilidad lo mismo para mi amigo Rubén Moreira con quien también he tenido el privilegio de compartir tareas y retos cuente usted conmigo mi querido Rubén para lo que yo pueda servirles como todo en la vida las responsabilidades de liderazgo tienen sus ciclos el mío al frente de esta tarea por ahora ha terminado como ustedes saben llegué a la dirigencia en un proceso y en una etapa difícil de la campaña sin embargo acepté el reto consciente de su complejidad hice todo lo que estuvo a mi alcance en estos poco más de 60 días que estuve al frente de esta honrosa responsabilidad me entregué con pasión y recorrí todo el país expresé mis ideas y mis sentimientos y me mostré leal a mis convicciones de partido a mis convicciones ideológicas soñé en la victoria y pensé en ganar llamé al priismo a la unidad y a construir todos todos los días el deseo de éxito y hambre de victoria lo hice pensando siempre en nuestra capacidad de vencer porque hemos construido victorias a lo largo de los años sigo pensando que el PRI es un partido que debe soñar siempre con la victoria haber ignorado las transformaciones políticos sociales de nuestro país nos llevó a donde estamos hoy hoy veo un PRI alejado de sus bases que reclama cercanía de su dirigencia y demanda respeto hoy veo un PRI en el que se ha infiltrado la simulación y demanda democratizar sus procesos internos y la toma de decisiones veo una militancia que demanda gestión social a favor de nuestros militantes y simpatizantes veo un PRI que debe acomodarse a la nueva realidad social al que unos cuantos quieren involucrar en una lucha intestina que solo daña la cohesión y la unidad de nuestro partido veo un PRI con necesidad de refundarse de volver a sus orígenes y de buscar de nuevo cercanía con la gente más necesitada yo quiero un partido donde las cúpulas no decidan que decidan sus militantes quiero un PRI donde sus militantes nombren a sus candidatos y sus dirigentes por ahora aún estamos inmersos en el proceso electoral y lo estamos cerrando hay tres etapas que tenemos que concluir esta que es la de la elección acompañando impugnaciones que están haciendo nuestras amigas candidatas y candidatos viene con esta decisión se estabiliza la dirigencia vendrá la etapa de la reflexión para la transformación en esa etapa todos habremos de participar para que concluida que sea pasemos a la siguiente que será la definición de la dirigencia de cara al futuro estas etapas son impostergables debemos observarlas para cuidar la unidad de nuestro partido el reto ahora que enfrentamos nos exige una reflexión serena para entender la lección de la elección para discutir lo que tengamos que cambiar y preservar lo que debemos preservar que es mucho dándole orden a nuestra reflexión para regresar al poder debemos de aprender de la derrota la militancia debe expresarse el camino real será la nueva etapa del partido revolucionario institucional en la transformación de nuestro partido los jóvenes jugarán un papel fundamental no obstante el entreveramiento generacional es condición indispensable para jugar para conjugar entusiasmo y reflexión en cualquier caso no es este un asunto de edades es y deberá ser una nueva forma de hacer política ante una sociedad distinta que nos exige una nueva cultura donde el centro de todos nuestros esfuerzos sea la gente pero sobre todo los grupos más vulnerables los actuales tiempos demandan una nueva forma de hacer política que empate con los viejos y nuevos reclamos de la sociedad y una nueva forma de comunicarnos donde su eficacia esté en su sencillez y claridad pero sobre todo en su pertinencia para ello considero que se requiere la creación de un espacio para la reflexión incluyente que bien podría denominarse Comisión Nacional Consultiva para la transformación del PRI y que también puede replicarse en cada una de las entidades federativas esta comisión debe operar con un secretariado técnico que ordene y procese las aspiraciones de los militantes y si se considera pertinente puede instalarse cuando así lo considere conveniente la nueva dirigencia quizá en la segunda semana de julio desde ahora puedo asegurar que con este ejercicio democrático los PRIistas arribaremos a conclusiones de trascendental importancia para la vida de nuestro partido con ello regresaremos a ser un partido confiable para la sociedad mexicana el desarrollo de México no se explica sin la participación de nuestro partido en el PRI seremos oposición responsable y demandante que anteponga el interés de México y que garantice que no se violenten los derechos de los mexicanos hacia el interior nuestro partido habrá de brindar pleno reconocimiento al orgullo de ser PRIistas a la lealtad y al trabajo de la militancia no admito ni acepto que en cada crisis debamos aplicar el borrón y cuenta nueva tampoco de que debamos rascarnos las vestiduras y autoflagelarnos no es tiempo de repartir culpas ni tampoco de individualizar responsabilidades asumamos todos con serenidad y prudencia la parte de la responsabilidad que nos corresponde sobre todo quienes hemos tenido puestos de dirigencia o de cualquier espacio político en el partido que el partido nos haya otorgado debe quedar muy claro que los militantes y los simpatizantes no son responsables de la derrota ellos tendrán siempre mi respeto reconocimiento gratitud afecto y mi profundo cariño debemos mantenernos unidos y cohesionados para discutir todo en un marco de respeto a todas las ideas y a todas las expresiones sin descalificaciones ni oportunismos y nunca anteponer el interés personal o de grupo al interés supremo de nuestra organización política mantengo una actitud firme de servir a mi partido cuando me requiera y nada me daría más gusto que la validación de las bases cuando se lucha por ideales y principios y por alguien en quien creemos la derrota no existe llegué a la dirigencia con la frente en alto con la frente en alto me retiro habré de entregar en este momento al señor secretario técnico del consejo político nacional la renuncia correspondiente a efecto de que se den los pasos de acuerdo a la normatividad que nos rige que rige la vida interna de nuestro partido le solicito respetuosamente a mi amiga Claudia Ruiz Macié si pudiera dirigirnos un mensaje muchas gracias a todos amigos ¡Gracias!